Di-ro-ma-di-di-ro-da-creo Respiro y La boca grande Cabe siempre dos dedos, punta de dos dedos Un dedo en medio A, tres y A Ok Fue una experiencia que nos ha ayudado mucho porque ahora tenemos amigos aquí en Cuba y los cubanos son personas muy bonitas y que no tienen mucho pero nos dieron todo lo que tienen. Estoy muy contenta por haber realizado este intercambio porque me ha aportado muchos elementos de otra cultura que no conocía antes y que ahora puedo conocer y a partir de esto intercambiar y me siento orgulloso de que ellos también hayan intercambiado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!